Vivir en South Park, oh, no paro de pensar en que En que Carman vomitó su ropa interior Y que al pobreche su noso se lo comió En Genialo y en Butters tantos personajes Si tu hagin es el peor, quiero tocar con ellos en su banda de rock Salir a navegar con el señor Mojón Y cuantas veces me reí del niño que solo su nombre sabe decir Timmy, Timmy, quiero vivir en South Park, oh, no paro de pensar en que Quiero todo South Park, oh, no paro de pensar en South Park